Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte y en esta ocasión seguimos con los nuevos Lucky Blocks Astrales los cuales van trayendo novedades ya vimos en el episodio anterior el cual fue el más rápido hasta el momento donde había colocado un nuevo mod en el cual apoyaba lo que venía siendo los Lucky Blocks Astrales y hacía que saliesen diferentes tipos de pociones las cuales nos sirvieron para tirar pociones de rayos y cosas similares o sea que si no lo habéis visto verlo en el anterior por ejemplo veis esta es otra de las pociones que son me imagino que super chetadas bueno esta no es super chetadas a ver velocidad un minuto veo ser un superhéroe se llama veis y esto es todo gracias a un mod que evidentemente añade pociones y esta digamos que añadido al mod de los Lucky Blocks por eso antes a veces abriamos algún Lucky Blocks y no salía nada y era porque no tenía este mod instalado pero ahora si que es así así que bueno allá vamos esto que es ojo oh y que coño con esto 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 que es esto son luciérnagas no que hago yo con esto me la he comido tío me he comido la luciérnaga tío mira pero esto como semillas que no quiero semillas que quiero la luciérnaga vale y la tengo la tengo ostras tío pero que locura es esta te come te restaura diez corazones me cago en decir esto te lo tomas y tardas un segundo en comértela o sea bueno medio segundo en comértela y te restaura los diez corazones esto si que viene muy bien eh mmm increíble poquen stick esto tiene empuje nada más bueno para alejar a los enemigos está bien oye pues de momento estamos teniendo mucha suerte no lo quiero decir muy alto mucha suerte pero está bien eh a ver dungeon chest madre mía bueno pues comida tampoco está tan mal abrimos pam aquí está la suerte astral lucky potion astral very lucky potion no me lo creo o sea es decir hay pociones de la suerte es decir puedo tomar una poción que no sabe si es buena o mala y puedo tomar pociones que sepa que son cien por cien buenas o sea que vamos a dejar estas no queremos probar suerte eeeh trusos no se lo que son trusos pero me voy a poner ah más eh más daño por proyectil vale esto si lo tiro tiras un rayo esto es reparar que no lo quiero para nada y fuerza me cago en de verdad o sea vaya locura esto de las pociones tío 3 cofres de pociones de a ver son 3 cofres de dungeon vale pues bueno un poco de caquita la verdad madre mía que de cofres no estoy como un niño con zapatos nuevos sabéis con estos nuevos inversión esto que es tío did you open eat an enchanted babe vale vale básicamente esto hace inversión que es que si alguien estoy luchando contra otro jugador y se ha tomado una poción de la suerte o algo que sea bueno le tiro esto y hace todo hace el efecto contrario se lo voy a tirar también al enemigo pues porque si porque no ojo esto que es para la armadura no el encantamiento definitivo protección y ostras pues si tengo una armadura lo voy a amigo decorativo eso es todo decorativo dice el oro de los tontos madre mía que bien me siento muy tonto la verdad eso tiene empuje que bueno oye de momento no vamos tan mal eh tenemos todavía más de la mitad y vamos muy bien epic un lucky es decir tiro esto y se muere sin más no o sea tiro esto yo creo que se muere este enemigo madre mía es que va a pillar va a pillar el templario tío lo que no ha pillado ojo 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 vale esa es una espada la cual eh según me la ponga me hace daño no si no me equivoco creo que es así no a ver a esta no me hace daño esta me hace fatiga no fatiga al picar bueno pues nada no está tan mal por lo menos es algo con lo que pegar no ojo los pantalones del mago muy bien creo que es mejor esta verdad si serio estoy súper contento con todo lo nuevo que hay eh de verdad oh 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 me han dado justo todo menos lo que tenía increíble redstone rocket como que redstone rocket esto que hace no ah bueno de igual era la inversión no pasa nada en serio es un cohete esto tío que lo puedo activar no me lo puedo activar tío por favor que lo puedo activar o sea no me dejes así lo podré activar verdad o sea como activo esto tío cabeza de que cabeza de que quiero activar esto ostras tío esto de redstone macho no hay una palanca por aquí arriba yo no para madre mía chicos para caídas como un paracaídas a ver a ver a ver a ver pero está pasando aquí ojo 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 esto va a petar o que si no hace nada a ver a ver a que estoy subiendo ojo pues así es para bajarte a ver si es un paracaídas es verdad bueno como bajo yo de aquí tío ojo a que está funcionando increíble estos lucky blocks de verdad eh estoy flipando encima si me salto y salto aquí votamos bueno pues no voto pues nada pues que bien no he votado pociones increíbles va a ser el día de las pociones hoy eh bueno en realidad no quiero nada no quiero nada de esto porque ya es como que tengo demasiadas cosas que hacen daño sabéis vale vale venga ya vamos no se lo que es pero bueno nos da igual queremos solamente cosas buenas esto me voy a quedar ehm Withering es decir si me quedo aquí centro me entra Wither ¿no? creo que es algo así eh de momento no me ha tocado nada malo me sorprende bastante la verdad poción de maldición random un efecto negativo a nivel 5 madre mía es que le voy a tirar tanto cosas al templario que va a flipar macho pobrecito o hasta el lucky armadura perfecto me noto esta mas pero ojo ojo estan cayendo por aqui diamantes o es cosa mía estan cayendo diamantes si si ostras pues nada me lo quedo todo vale seguimos tirando starship esquelatrons que no tienes esto tío fuera 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 estoy alucinando con la cantidad de cosas que hay es decir es que es como un nuevo mundo esto tío vale lanzamos esto que es una vagoneta más diamantes increíble más diamantes tío por favor ya no quiero más osea tengo demasiados quiero probar que es esto a ver Scratron starship starship es como como lo pongo aqui o que ojo 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 no me lo creo no me lo estoy creyendo osea de verdad hay aqui dentro de verdad estamos dentro de una nave hay que no me lo estoy creyendo hay que no me lo estoy creyendo de verdad voy a entrar dentro de una nave tío osea si esto no se merece un me gusta que se lo merece de verdad eh que se lo merece tío estoy flipando estoy flipando estoy flipando estoy flipando dame eso tío dame eso ya a ver aquí estamos cañón de arma increíble de verdad eh estoy alucinando con lo que me esta tocando aqui hoy estoy alucinando joh hay mas botones tío hay mas cofres a ver de verdad estoy flipando sinceramente eh no os voy a engañar de donde he pesado que lo diga 200 veces pero es que es verdad una esto que es tío y mas todavia es que va a pillar este 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 señor osea este templario no sabe ni donde meterse lo digo enserio eh escalatron osea que es claro que es el jefe lo voy a poner mas fino que un filipino verdad como me vas a poner verdad igualmente voy a venir aqui y te voy a robar todo ni te vas a dar cuenta me voy a quedar con esto esto que es gives a random good potion effect cuando te lo comes pues nada me voy eh gozalo escalatron madre mía pasalo bien eh sin mi hasta luego crack madre mía bulli te vas a matar lo se me voy a matar pero bueno parecemos aqui madre mía chicos osea tenemos un cañon tenemos ahí arriba una estructura el ultimo que me queda o que vale eh de bulli res looky vale osea a ver esto me da pociones buenas esto es algo malisimo esto no se lo que es esto es una espada q3 vale 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 si me he puesto a matar las arañas vale esto fuera esto va a ser la poción del superhéroe me voy a poner fuerza tambien esto tira rayos y prisa y true shot vale que eso va a hacer mas daño con proyectiles como por ejemplo el arco esto que tengo me voy a chetar tantisimo que cuando salga este bicho va a flipar asi os lo digo eh voy a comerme esto ah no puedo pues nada tasty no puedo vale tengo que tener hambre vale eh la poción del superhéroe fuera tres pociones buenas madre mía este ah esto que es ah que son pociones pero que también pueden tocar cosas me caguen vale 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 rápido rápido willy eh es prisa quiero prisa esto que era poción de rapidez tambien vale tengo dos pociones malas que son para este tio fuerza y true shot que es para hacer mas daño todavia porción del arquero esto y que mas nada mas no pues nada vamos a sacar aqui al templario cabreado y le vamos a poner mas fino que a un comino mira 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 ahi esta vale tiene super mala suerte ahora no? le maldito no le hago daño pero que esta pasando ah si 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 le hago daño no me sale indicador de daño porque en esta version no esta puesto es decir no existe para esta version de momento como estais viendo no sabemos la vida que tiene que son como 666 porque es lo que le he puesto pero no se cuanto le queda ni nada ostras como me esta poniendo no? vale les podeis para aqui pero no se si yo no creo que esto haga daño eh esto si verdad? ostras pues esto si pues esto si si increible debe ser que hay algo que si que hacía daño verdad? si hago hacía este se muere a ver no se muere no? pero esto con eso si no pues este tio ha muerto no se ni como sinceramente ah claro pues se ha muerto de la pocion como que trepar y este pa... a ver a ver a ver que tengo aqui puedo trepar? puedo trepar? pero esto que... pero este encantamiento tio ahhh que ha vuelto que ha vuelto tio vale vale ojo madre mia si vas a volver a pillar tio yo creo que esta vez no lo voy a conseguir matar chicos mas que nada porque se me han ido mis pociones ah esta congelada esta congelada le hago solo 5 de daño y tiene muchisima vida y no tengo fuerza y nada es decir que esta vez ya se acabo lo que se daba creo yo ahora me voy a tomar esto que me da algo bueno como por ejemplo que me da nada absorción no? madre mia bueno chicos creo que voy a matar a este bicho asi que bueno voy a dejarlo aqui sin duda que cantidad de cosas que hay osea me parece increible lo que hay en estos nuevos lucky blocks la verdad osea me parece demasiado incluso una nave espacial osea increible pero bueno si os ha gustado el video agradecería que lo votarais y nos vemos en la proxima un saludo a todos y adios agresick